Hola a todos, soy Daniela López Álvarez y les doy la bienvenida a su sección Sabías que. La Iglesia celebra el primero de noviembre a todos los santos y el día 2 conmemora a los fieles difuntos. Hoy nos acercamos al sentido de estas dos celebraciones, arraigadas profundamente en el pueblo cristiano. Sabías que el primero de noviembre todos miramos hacia el cielo. Es el día en el que homenajeamos a todos los santos, conocidos y desconocidos. Son nuestros intercesores y nuestros modelos de vida cristiana. ¿Sabías que la santidad es el rostro más bello que tiene la Iglesia? Escribe el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, su exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, en donde nos recuerda que todos nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Sabías que todos estamos llamados a ser santos? Viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio de nuestras ocupaciones. Permite que el bautismo fructifique en tu vida. ¿Sabías que el 2 de noviembre rezamos por todos los difuntos? Rezar por los difuntos es tan antiguo como la misma Iglesia. En la Edad Media se generalizaron las misas ofrecidas como sufragios por los fieles difuntos. Pero solo fue hasta el siglo X en el que un monje concretó un día para realizar estas eucaristías. Y este fue el 2 de noviembre. ¿Sabías que en torno a la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos realizamos diferentes actividades? ¿Cómo orar por ellos? ¿Vamos y les llevamos flores al lugar en donde se encuentran? Entre otras cosas. Por caridad estamos llamados a encomendar las almas de los fieles difuntos en la misericordia de Dios. ¿Y tú? ¿De qué manera oras por ellos? Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima entrega de Sabías Que. Sabías que en torno a la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?